¿Qué pasa, Ziki2? Aquí estamos en Far Cry 5 con Faith. Que bueno, como hemos rellenado la barra, lo habréis visto en el capítulo anterior. No me ha dado tiempo casi a cortarle, porque si lo añadía en el mismo iba a ser muy largo. Así que lo he cortado rápido. ¿Es injusta? ¿Pero eres tan egoísta? Has portado en marcha de alguien que no quería irse. ¿Todo para poder ser qué? ¿Un héroe? Pues sí. ¿Sabes lo arrogante que es eso? La soberbia ante los dioses. Los griegos creían que ese orgullo era peligroso, pues invocaba a Némesis, diosa del castigo. Si gano está mal, tienes que ponerte una chapa. ¿Cómo lo ves? Escalera de color. Si la violencia es tu único lenguaje para hablar, hablaré tu lenguaje. Y cuando su sangre manche tus manos, veremos si sigues haciéndote el héroe. ¿Veremos si sigues haciéndote el héroe? ¿Qué estás haciendo? What the fuck? ¿Pero esto es real? ¿Ojalá hubiera otra forma? Ojalá hubiera otra forma. Pero has tomado una decisión. Pero tomaste una decisión. ¿Quién ha abierto? ¡La puerta puerta está abierta! ¡Mierda! ¡Están dentro! ¡No te dije que no quería irme! No. ¡Hostias! Joder, tío. Puto Marshall, puta droga. Los santitos tienen la sala de control. Novato, alguien, nos están... ¡No! ¡Contenedlos! Bueno, al menos estoy aquí, que llevo a estar ahí a 2000 metros y... Vamos, rápido. ¡Tienen al sheriff! ¡Joder! ¡Han cogido a él! ¡Novato! ¿Dónde coño estás? Pues llegando, hostias. Espera, no. Esto no era... Aquí. Tengo para subirme algo de niveles. Más rápido... El Puma... Eso ya ni los uso. Vale, lo que sí voy a hacer es... Pass no disponible. Vale. O sea, esto tengo que hacerlo yo solo. ¿Dónde me están viendo? ¡Hala! ¡Qué hijo de puta, tío! ¡Tú, tú, 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 tú! ¡No! ¡Buah! Estoy todo jodido, ¿eh? ¡Uf! A lo mejor por detrás. Me acuerdo que por detrás había un gancho. Entonces... Es que no tengo... Tampoco tengo armas. Bueno, vamos a intentarlo. A ver, el primero. ¡Ahí, perfectísimo! Es que tampoco tengo carne para traer a algún bicho. ¡Uf! Tiene para allá. Que estés cerca, novato. ¡Los santitos están dentro de la cárcel! Han... Han bloqueado las entradas. Hay un conducto en el tejado. Sube y entra por ahí. ¡Rápido! Menuda prisa te das en ayudar. No te preocupes. Tus amigos están a salvo conmigo. ¡Eres que se cubren conmigo! ¡Oye, hermano! ¡A ver! ¡Eres que se cubren conmigo! ¡Eso uno! ¡Eso dos! ¡Tres! No me lo hago Yo lo soy Dios n*** A ver por culo Hijo de puta Dios que hostia me he dado ¿No? Oh que novato O sea salvo y encima sigo siendo el novato No hay más munición tío Estoy un poco No sé el porqué de este corte Le quiero una llave Entra la llave No Coño Ahí está No ahí había munición Joder Oh no 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 Haz presión Venga Virgil Vamos Vamos Virgil está muy jodida Esto es lo que hace Tomar Tomar Destruir Encuéntrala Y mátala Que no se salga con la suya Bueno Habrá que obedecer Cómo decirla que no Y aparte hay que salvar al Marshall ¿Qué coño? Una polla Han texturizado Los sesos Un poco ¿Cómo se sale? ¿Cómo nadie se sale de aquí? Una escopeta No tiene pinta Cuando esto haya terminado Todos nos reuniremos En el roce No entiendo Estas pantallas de carga Joder Joder Otra vez En el gozo Tío A lo mejor Es que Solo puedo Matarla Una boya Bueno Me la tendré Que cargar aquí ¿Qué coño? Vale 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 ¿Dónde va? ¡Manuel! ¡Manuel! ¡Está para acá! ¡Manuel! ¿Dónde te has ido? ¡No! 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 ¿Dónde está, tío? ¡Ahí está! ¡No! 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 ¿Por qué luchas contra nosotros? ¿Ya has visto lo que está por venir? El padre te lo ha mostrado El fin del mundo está al caer Un mundo enfermo y corrupto El padre te ha ofrecido la oportunidad de liberarte De abandonar tus preocupaciones Y ser libre Somos hostias ¡Hijo de puta! ¡No, no, no! ¿Cómo me va a dar? No me parece justo No me parece justo Sí, yo creo que sí Que voy a pillar mejor la M60 La M60 lanza cohetes y así La M60 Llega a más distancia Me cargo a más Espíritus de estos de mierda ¿Dónde está? A ver ¿Se le ha visto antes, tío? ¿Se le ha pillado? Pues no está Ahora no está Ahora me ves Ahora no me ves Acasado Damos vueltas y vueltas Nadie sabe dónde llegamos Quien a hierro mata A hierro muere No Deja de puta Sabéis por qué me he muerto El cohete da con Con la bola O lo que eche ella ¿Por qué luchas Contra nosotros? ¿Ya has visto Lo que está por venir? El Padre te lo ha mostrado El fin del mundo Está al caer Un mundo enfermo Y corrupto El Padre te ha ofrecido La oportunidad De liberarte De abandonar Tus preocupaciones Y ser libre ¿A dónde he ido? Estoy detrás de mí ¿Tienes miedo? No, no, por ahí Corre 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 ¡No, cabrón! ¡SAL PADRE! ¡No, tío! ¡Quién a hierro mata, a hierro muere! Aguento tus muertos. ¿Rechazas lo que te ofrezco? ¡Yo no tengo la culpa! ¡No tengo la culpa de nada! ¿Crees que esto es lo que yo quería? Me atiborró de drogas. Me amenazó. Tenía 17 años. Solo era una cría. Se ha terminado ya, ¿no? Claro, el problema era eso, tío. Que era un impaciente y no me esperaba. No sabes lo que estás haciendo, ¿verdad? Joseph cree que es nuestro salvador. Pero tú decidirás qué va a ocurrir. Fuiste el comienzo. Y será el fin. Y va a acabar así de todos modos. Seguirás la senda. Rescatarás a tu sheriff. Serás... Un héroe. Y luego... Me elegirás. Y si no le escuchas... Tendrás razón. Terminamos con Fate. Tendrás razón. Ha sido agotador, ¿eh? Es... Estos jefes... Me mola que sean más difíciles que en otros Far Cry. En otros Far Cry... O sea, no parecían jefes. O sea, nada más que le pegas con el Franco un tiro en la cabeza y punto. Un momento. Coño, el venado. Mío, hostias, eres. Tengo una orden. Algo se hace. No se puede. 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 No he hablado, ¿no? Hostia, los ojos, tú. Está encocao. No tengo mucho tiempo, novato, el gozo, debes destruirlo, debes darte prisa. Darte prisa, novato! ¡Vamos, novato! ¡Ciérralo todo! ¡Oh, la puta! ¡Me acabo la puta! ¡Me acabo la puta! ¡Vamos, ostias! ¡Abre! ¡Corre! ¡Joder, hijo! ¡Pago unas prisas! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Ahí va! ¡Tú, que piensas que...! ¡Pensas que era una ametralladora! Espera, que me he lanzado... ¿What? Repetición... Por favor, no me hagas abrir otra vez las 20 puertas... ¡Vamos, no me jodas otra vez, tío! ¡Van aquí, novato! ¡Corre! ¡Joder! Putas puertas, tío. Podrían haberse lo saltado. ¡Coño! Aquí tendría que ser el punto de control. No sé... Y no sé quién me queda... ¡Ah, este me he quedado! Y luego por ahí me han disparado otra vez, pero no sé, no veo a nadie. ¡Ostras, que no! ¡Ahí va, no! ¡Vale, vale, vale! ¡Ahí va, vale! ¡Ahí va, vale! ¡Vale, vale! Atención, sobrecarga en válvulas centrales. ¡Vamos, vamos! esto sería el búnker como el búnker de lejón lo único que yo el búnker de lejón lo hice es por separado porque tarde mucho en hacerla en matarlo vamos queda uno por ahí joder te cagas que hago en tu puta madre ahora vuelve a irte para la izquierda su izquierda claro 3 me he caído al agua corre 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 antes de que vengan perfecto joder las las centrales sobrecargadas en esta interna de seguridad bien hecho no ato lo siento colega pero tengo que salir de aquí por culpa de rosa no veo bien todo depende de ti hasta que este sitio huele por los aires A ver que hay peñita, ¿eh? Es que los hayan encima pegar llamarada o no Vamos, 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 vamos Espérate a que abra y ahora dispara, pesado Parece una chorrada, pero es lo que tiene la granada, ¿sabes? Con el tiempo, terminan explotando Aviso, válvulas centrales sobrecargadas Cierres de seguridad inactivos Aviso, válvulas centrales sobrecargadas Joder, si me está apuntando ese, tío ¿Qué quieres que haga? Adiós Joder, tío Me cago en la hostia ¿A dónde es? Justísimo, ¿eh? Ya estaba saliendo para las chispas Sobrecarga inminente, iniciar evacuación Sobrecarga inminente, iniciar evacuación Bueno, que me echa musco Joder Joder, pero ¿dónde estoy metido, tío? Me cago en la hostia Aquí me hay pasillos que en la vida Uy va Uy va Venga, hombre ahí Madre, pues yo estaba ahí Bueno, pues... Faith está eliminada Así que... Nos queda el último hermano y Joseph carne Me cago en la vida 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 Perdón. Pues ya estamos en la cárcel. Por favor. Desde que llegaras, perdí la esperanza. No veía la salida. Pero nos has guiado. Y ha muerto mucha gente buena, pero los que estamos aquí seguimos vivos por ti. Me haces sentir orgulloso. Ahora busca al hijoputa de Joseph Sid, llévalo ante la justicia o... ¡Ponlo a criar malvas! Hostia, está viejo, ¿eh? Y aquí lo dejamos, chavales. Bueno. Ya sabéis. Ah, bueno. Que queda que nos cuente su vida. ¿Qué es esto? Mi fe. Las putas gafas parecen de estas grandes de payaso. No fue la primera en llevar ese nombre, pero sí la más devota. Como muchos vino a mí confusa. Rota. Sola. Ah, ¿no son sus hermanos reales o sí? Deposité mi fe en ella. Y se volvió angelical. Perfecta. Y esos pecadores nos la han arrebatado. La fe es lo que nos mantiene unidos. Sin ella estamos perdidos. Así que no debemos perderla. Aquellos que intenten herirnos... Sufrirán. Ahora ya... Creo que sí, que sí. Correcto. Ahora sí que sí. Pues... Vamos a dejarlo aquí. Ya sabéis. Como siempre. Soy muy pesado. Suscribiros. Si no queréis darle a la campanita. Seguidme en Twitter para estar al tanto. Feiza ha muerto. Y el río Hembein es libre. Y con John bajo tierra. Ya solo queda Jacob. Está trincherado en el norte. Andando a gente. Pues eso. Si no queréis darle a la campanita de la suscripción. Que bueno. Eso es cosa vuestra. Tú que pesado. Cállate. Cansino. Pues eso. Me sigáis en Twitter. Como el canal DanielRag con dos Cs. Y... Darle like. Por supuesto. Eso siempre. Nada más entrar en el vídeo. Like. Y comentar si queréis. Si tenéis cualquier duda. Ahora sí que sí. Hasta luego.